El gran guapo es eleste, pero yo te vengo, pero no me ahi. El alumno, el alumno, el alumno, el alumno en el instituto. El alumno en Sevilla, las admisiones inglesas de Callecon. El alumno, el alumno, el alumno y la alumno. La alumna, la alumna, la alumna, la alumna. Que creo que tiene 8 años. El coche número 2 guiado por don Antonio Miguel Refugio Banaya modalidad de cancha y timonera es un esquema americano fabricado con leche Noches del Nueva York estampo construido en Fónica Soft & Company Los guiados por don Antonio Miguel Refugio Banaya los guiados por don Antonio Miguel Refugio Banaya y aquí tenemos, señores y señores estos tres enganche, digamos por su comentario fomento se lo apuesto ya saben que tiene que hacer círculos, mano derecha, izquierda trote corto, trote largo trote largo trote largo parada, muy bien, muy bien y así tienen que hacer también pasada, paso, parada y para atrás y así 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 y y así y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!